Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy su servidora Norma Arsate, especialista en seguridad social. Bien, vamos entonces con la primera pregunta de Juan Ortiz. Él nos dice que tiene 70 años de edad, 800 semanas cotizadas en proceso de reactivación y nos pregunta que si vale la pena entrar a modalidad 40. Es muy interesante tu pregunta, Juan, porque en términos de procedimiento dependerá cuál es tu capacidad económica, cuánto tiempo quieres estar en la modalidad 40 y no podríamos decirte que no vale la pena si tú nos dices que, por ejemplo, quieres invertir tres o cuatro años en modalidad 40 con el salario más alto. Aquí básicamente dependerá de que tú quieras esperarte esos tres o cuatro años que vas a pagar la modalidad 40. Hay personas que, por supuesto, después de la pandemia dicen, no, yo ya me quiero pensionar porque ya quiero disfrutar, porque nadie tiene asegurada la vida, pero la verdad es que técnicamente podrías entrar a la modalidad 40 si estás topado tres o cuatro años y, por supuesto, que podrías mejorar tu pensión. Yo te sugiero que si quieres saber las cantidades exactas que necesitas invertir, el monto de la pensión, el proceso, con todo gusto te pongas en contacto con nosotros para que a través de una asesoría personalizada podamos atender tu caso en particular. Bien, y no olvide que soy su servidora Norma Arsate. Me dio mucho gusto estar con usted. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!